Bienvenidos a esta cápsula informativa. Iniciamos con la Comisión de Trabajo del órgano legislativo, que aprobó un dictamen favorable al aumento de multas a quienes violenten los derechos laborales. La iniciativa busca modificar el artículo 227 del Código de Trabajo para elevar sanciones monetarias. Los parlamentarios esperan que pueda ser sometido al Pleno para su votación. En otro tema, la Defensoría del Consumidor presentó en San Miguel el programa denominado Protección al Consumidor para Instituciones de Educación Superior. Esta iniciativa permitirá que los estudiantes universitarios puedan realizar su servicio social y prácticas profesionales en esta área. En más noticias, el borrado de grafitis que realiza la Dirección de Centros Penales continuó por segundo día consecutivo. El Cacerío La Providencia en San Luis Talpa, La Paz, fue el escenario de esta mega jornada que tiene como objetivo eliminar las marcas realizadas por los grupos terroristas en las colonias y comunidades del sector. Cambiando de tema, el juzgado octavo de instrucción le dio un plazo de 15 días hábiles al expresentador de televisión, Jorge Hernández, para reintegrar al Estado más de 278 mil dólares producto de la evasión de impuestos. Hernández se comprometió para devolver el dinero, por lo que deberá iniciar el trámite en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Salud reportó dos casos nuevos de viruladermono en el país. Se trata de dos hombres mayores de edad que se encuentran estables y cumpliendo el tratamiento. Según Salud, los nuevos casos no tienen relación con los anteriores. Esto es lo más relevante registrado en las últimas horas. Recuerde mantenerse informado a través de nuestras redes sociales.